El mundo está conmovido, el mundo está sacudido, los acontecimientos de Israel-Palestina parece revivir aquellos tiempos de dificultad entre Israel y Palestina. El grupo Hamas ha desatado una guerra contra Israel, Israel ha respondido, Israel se ha declarado en guerra desde el día de ayer, hoy es el segundo día de guerra, a la fecha ese que ven ustedes en pantalla, la gente que nos sigue por televisión, Benjamin Netanyahu, tratando Netanyahu de dar fortaleza a su pueblo, afectado por un acontecimiento inaudito, por un acontecimiento nunca antes visto en la historia de Israel, que es un pueblo que anduvo disperso por el mundo en el año de 1948, las Naciones Unidas le reconoce como Estado, el Estado de Israel, y se asienta en esa parte del planeta y todo el mundo conoce las dificultades que han tenido los pleitos, que han tenido que librar Israel, la fortaleza del ejército de Israel, el dominio de los servicios de inteligencia dentro de los servicios de inteligencia más eficientes del mundo, y la gente se pregunta frente a lo que ha ocurrido, ¿qué falló? ¿Cómo Israel no pudo prevenir, no pudo advertir lo que se estaba tramando para aceptar el golpe más duro que ha vivido en su historia? En ningún momento de la historia, Israel ha tenido 700 bajas en un día hasta el día de ayer. Por ese ataque del que ha sido víctima, al día de hoy los muertos que se están computando de una parte y de otra, se habla de una cantidad importante de muertos y heridos, cerca de 2.500 heridos, una cantidad de más de mil personas muertas, una parte, la parte mayor de Israel, la otra parte de 300 y tanto muertos, producto de la reacción de Israel contra el grupo Hamas, que ha protagonizado el primer incidente, Estados Unidos está enviando hoy un portaaviones a Israel, Israel está sobrevolando más de 50 aviones en la escalada de respuesta que está dando a este grupo terrorista y hay temor de que esto pueda extenderse en la zona. De verdad que el mundo se ha sorprendido en un momento en que todo parecía tranquilo, bueno, tranquilo relativamente, ¿verdad? Porque Israel, todos conocemos la historia, las dificultades que ha tenido que vencer, lo de la autoridad palestina, Israel, la franja de Gaza, pero es un golpe, es un golpe que Israel no esperaba que el poderoso ejército de Israel no estaba preparado para ello, no pudo la inteligencia de Israel, considerada dentro de los mejores servicios de inteligencia del mundo, no pudo prevenir, no pudo evitar este acontecimiento del día de ayer, que hoy mantiene a Israel en guerra, tanto el presidente de Israel como el primer ministro han intervenido en varias oportunidades tratando de mandar mensajes de aliento a los israelíes y tratando de dejar sentado para su pueblo que la seguridad de su pueblo va a ser retomada y que volverán a ser un pueblo seguro y un pueblo en el que ellos pueden vivir confiados. Eso es un asunto que, bueno, hay que ver por qué esto que ha ocurrido deja claramente establecido que Israel no está a salvo y de que esto puede ir de menos a más. Es una situación que casi todos los países del mundo han condenado a este ataque, incluyendo la República Dominicana, lo hizo Estados Unidos, obvio nivel de solidaridad permanente del gobierno americano, del gobierno de los Estados Unidos con Israel, lo hizo aquí en la República Dominicana el país a través del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Una verdadera pena que ahorita veremos más detalles en el resumen de las informaciones internacionales y a la población que esté atenta porque como se ha iniciado este conflicto, como el giro que ha tomado, pues no hay duda de que por lo que ha dicho Israel, y la lógica así lo indica, es un desafío. Israel necesita dar demostraciones claras de que sus ciudadanos están seguros y eso tendrá que tener dentro de las cuestiones proyectadas un ataque todavía mucho más violento, mucho más masivo que lo que se ha verificado al día de hoy. Pues mire, aquí en el país estamos en política, la Junta ha hecho el anuncio de que para empadronarse solo va a otorgarse, de acuerdo a lo que establece el calendario de la Junta, hasta el 21 del presente mes. Hoy estamos a 8, es decir, que en 13 días usted tiene que estar empadronado para poder participar en las elecciones del año 2024 en el nivel municipal. Para usted participar en las elecciones del 18 de febrero, que son las elecciones municipales, usted debe estar empadronado. Es un anuncio que está haciendo la Junta Central Electoral y al que hay que ponerle caso. Nosotros seguimos aquí en el país con, bueno, antes de pasar al tema Haití, ¿qué es lo que quería referir? Creo que ya hemos hablado bastante en los diferentes programas donde participamos del acontecimiento político más importante del fin de semana. El acontecimiento político fue las primarias del PRM, fue el único partido del sistema de partidos, o del grupo de partidos políticos del sistema de la República Dominicana que se quiso acoger a un procedimiento de primarias con padrón cerrado, primarias para ecogencia de candidatos en el nivel de regidores, directores de distrito, y para dos alcaldes, el alcalde de Santo Domingo Este y el alcalde de Santo Domingo Oeste, y para ecoger al candidato o la candidata para la presidencia de la República, solo el PRM se acogió a esa modalidad que yo digo que es la modalidad más democrática y participativa de las modalidades que contempla la legislación electoral de la República Dominicana hoy día. Pues el PRM quiso ir ahí y, bueno, todo el mundo conviene en que ciertamente, todo el mundo concluye en eso, en que ciertamente fue un proceso bien organizado, se ha felicitado a la Junta Central Electoral, nosotros lo hicimos en su momento, y se ha felicitado, y nosotros también lo hemos hecho, al Partido Revolucionario Moderno por el proceso que llevaron a cabo. Hay algunas bembitas que se están haciendo, se han hecho básicamente el señor Andújar y el señor Manuel Jiménez, Andújar de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez de Santo Domingo Este, Andújar ha dicho que va a seguir trabajando por el triunfo del presidente de la República, que es Luis Abinader, y por su partido, en unas declaraciones del viernes, el señor Manuel Jiménez va a hablar mañana, yo adelanto que va a decir lo mismo, va a decir que va a apoyar a su partido, que va a apoyar al presidente de la República, hay que hacerle la observación a Manuel Jiménez y al señor Andújar de que hay reportes de una gran cantidad de ciudadanos de los municipios donde ellos son alcaldes que están dando cuenta de que hay un descuido marcado desde el domingo pasado hasta hoy, que los servicios municipales se han descuidado de manera importante, entonces hay que recordarle que ellos todavía son los alcaldes, Andújar de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez de Santo Domingo Este, ojo con eso, ojo con eso, para que no resulten entonces más etropeados ustedes como alcaldes por la población que los que han resultado en el proceso del domingo pasado, lo del proceso del domingo pasado es la expresión de los PRMistas de la aprecio que tienen por lo que ustedes han hecho, si ustedes hoy no son los candidatos pregúntanle al PRM porque ustedes no son los candidatos, pregúntenle a los electores del PRM que falló y ellos le van a dar la respuesta, por tanto, no se descuiden con eso. Vuelvo al tema, creo que las primarias del PRM fueron el acontecimiento político más importante del fin de semana y no es que no hubo otros acontecimientos políticos en la dirección de coger candidatos, lo hizo el PLD aquí en la capital pero hizo un proceso de convención de delegados hoy lo está haciendo hoy lo hizo en Santiago y entonces frente a una primaria ¿verdad? que ha movilizado según la cifra que se han dado más de un millón de personas y una asamblea de delegados para escoger candidatos creo que llama más la atención lo de la convención o lo de las primarias primarias del PRM con la participación de la Junta Central Electoral de manera que al PRM le fue bien pero le espera pero le espera un tramo amargo o un tramo complicado que debe manejar con mucha inteligencia y me refiero a la publicación de las encuestas que este partido mandó a realizar para escoger los candidatos a senadores a nivel provincial el tema el nivel para las provincias el nivel congresual el PRM según lo que han dicho ellos debió dar posterior a las primarias el resultado de las encuestas que ha contratado para hacer los estudios de opinión que son los que habrán de determinar quienes serán los candidatos a senadores en las diferentes demarcaciones quienes serán los candidatos incluso el tema de las alcaldías igual con la excepción que he citado ya también se mide pero pero hay que ver como el partido va a dar a conocer esto ya de hecho hay informaciones dicen que van a llamar a los que participan en la medición y le van a entregar a ellos o van a abrir frente a ellos el sobre lacrado que le va a entregar la empresa encuestadora o las empresas encuestadoras que han hecho el estudio que han hecho la medición y ahí se va a dar a conocer el ganador pero ya y por eso creo que se hace delicado el tema hay informaciones corriendo alguna gente que dice yo gané y si la encuesta resulta que no trae los números que ellos dicen que tienen o que obtuvieron en las encuestas entonces ya ya hay un problema por eso yo digo al PRM le espera un tramo difícil quiera Dios por el fortalecimiento de ese partido que lo sepan manejar que tengan la madurez de manejarlo bien fíjense ustedes que lo de Santo Domingo Oeste y lo de Santo Domingo Oeste fueron primarias administradas por la Junta Central Electoral y a pesar de eso Manuel Jiménez y el señor José Andújar miren la brega que han dado para que ellos se atrevan a decir que van a apoyar al ganador del proceso creo que el PRM tiene que manejarse con mucha cautela le deseo mucha suerte por el PRM y por el sistema de partido político hay otra prueba de fuego para otro partido al que también le deseo mucha suerte y ese partido se llama el partido de la liberación dominicana miren antes de entrar en los reportes que tenemos las historias que hemos preparado para ustedes en el día de hoy hay anunciada para mañana la intervención de Francisco Javier García Fernández miembro del comité político del partido de la liberación dominicana miembro de la comisión de estrategia de ese partido miembro de la comisión de alianzas de ese partido también y resulta que hace un par de semanas Francisco Javier García fue al programa con nosotros en Ahora por la Super 7 y planteaba en Ahora por la Super 7 que la única manera que tiene la oposición de evitar el triunfo del PRM en las elecciones próximas era haciendo una alianza cerrada una alianza que implicara un compromiso mayor a lo que se ha anunciado hasta ahora hay un proyecto de alianza que ustedes conocen que se llama Rescate RD Rescate RD es un proyecto que tiene como protagonistas al PRD al partido fuerza del pueblo y al partido de la liberación dominicana y tienen acuerdos puntuales en tres senadurías del país de las 32 hay acuerdos en tres senadurías de uno apoyar al otro y el otro al otro bueno caso específico Romana el caso de la provincia de Barahona y el caso de la provincia hermana Mirabal entonces lo que plantea Francisco Javier García y plantea esto me han dicho recogiendo el espíritu de un grupo importante en el comité político es hacer un acuerdo mucho más amplio a lo que él llama un acuerdo cerrado que puedan poner en el acuerdo una cantidad de 20 o más candidatos a senadores de entrada dice que en el planteamiento que hace que no importa tanto la parte municipal sino que para el planteamiento que él hace lo interesante sería un acuerdo a nivel de candidatos a senadores en todo el país entre estos partidos de oposición y de no conseguirse eso dice Francisco Javier García que augura éxito ninguno a la alianza de oposición pues mañana Francisco Javier García está anunciando en redes sociales que va a ir a un programa y que va a ampliar sobre el tema y lo va a hacer en momentos en que el PLD o una parte del comité político del PLD luce mucho más cerrada y no quiere acuerdos hay una parte importante en el comité político del PLD que apenas quiere respetar lo que se ha conversado y eso que se ha conversado se anunció en una conferencia de prensa donde no fue Danilo Medina donde no fue Leónel Fernández y el único presidente del partido que fue fue Miguel Vargas entonces la idea era que ese anuncio que hacía Miguel Vargas presidente del PRD tendría otros anuncios posteriores con una alianza a niveles mayores entonces eso parece que no va a ocurrir o parecería que sí va a ocurrir depende de lo que pase pero la información que tengo y la impresión que tengo a partir de esas informaciones que he recibido es de que la mayoría del comité político obedeciendo al presidente del partido y al secretario general del partido están opuestos a una alianza mayor y entonces si no hay una alianza mayor parecería que se le estaría poniendo cómoda la situación al partido oficial al PRM y al presidente Abinader ya veremos lo que pasa con eso mientras yo quiero compartir con ustedes ahora el resumen de las principales informaciones internacionales con Belki Castillo adelante gracias muy buenas noches vamos a iniciar con lo que ha sido la noticia desde ayer sábado la más importante en el plano internacional y es que el grupo palestino Hamas en su ataque sorpresivo a Israel ha confirmado el ataque al aeropuerto principal en cuya zona han comenzado a sonar las sirenas que avisan de un ataque aéreo la información la han difundido los medios israelíes esto después del sorpresivo ataque del sábado el ataque sorpresa ha desatado el enfrentamiento más grave entre las dos naciones desde el 2021 Israel reaccionó bombardeando una zona ampliamente poblada de la franja de Gaza al tiempo que el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el estado de guerra con un conteo preliminar de más de mil muertos y más de dos mil heridos el presidente norteamericano Joe Biden llamó al primer ministro israelí para expresarle su solidaridad y ofrecerle el apoyo que necesite mientras el secretario general de la organización de naciones unidas Antonio Guterres instó a la comunidad internacional hacer esfuerzos diplomáticos para evitar una ampliación de la conflagración entre Israel y Hamas Brasil que ejerce la presidencia del consejo de seguridad de la ONU reaccionó convocando una reunión de emergencia del órgano ante la grave escalada de violencia entre Israel y los terroristas palestinos el papa Francisco ha condenado el terrorismo de Hamas contra Israel y en su oración del ángelus de este domingo en la plaza de San Pedro en el Vaticano pidió que cesen los ataques cambiando de temas una delegación de senadores estadounidenses encabezada por el líder de la mayoría demócrata en el senado Shukes Shumshum llegó a China en la que es la primera visita de legisladores de Estados Unidos al país asiático desde el 2019 y en un momento en el que ambas potencias tratan de calmar sus tensiones bilaterales la iniciativa prevé limitar los flujos de inversión y de tecnología puntera hacia el gigante asiático y disuadir a Pekín de cualquier agresión contra la isla de Taiwán la organización cívica haitiana acuerdo de montana rechazó la decisión del consejo de seguridad de naciones unidas de enviar una misión militar internacional de apoyo a la seguridad en haití por considerarla un irrespeto a la soberanía de ese país un comunicado firmado por representantes del empresariado sindicalista líderes cívicos la iglesia y representantes de la diáspora haitiana considera necesario distanciarse de la implementación operativa de dicha misión por los resultados de misiones anteriores en afganistán más de dos mil personas murieron a consecuencia de un sismo magnitud 6,3 grados que sacudió la región de Hearth según el reporte oficial del gobierno talibán mientras los recatistas buscan sobrevivientes al terremoto le siguieron ocho fuertes réplicas 1240 personas resultaron heridas 1320 casas han quedado completamente destruidas escribió el portavoz del gobierno de los talibanes en la red social ex citando la agencia de gestión de catástrofe hoy se cumple el día 593 del inicio de la guerra de Rusia en Ucrania con un serio incremento de los bombardeos de las partes envueltas en el conflicto bélico Rusia arreció esta semana sus bombardeos a varias ciudades con énfasis en Herzog Saporilla y Vamut donde provocó más de un centenar de muertes mientras Ucrania recuperó más de 50 kilómetros de territorios ocupados por el enemigo con una considerable cantidad de baja esta semana la academia sueca de ciencias comenzó a dar a conocer los ganadores de los premios Nobel en sus diferentes denominaciones como en medicina química física y literatura el Nobel de la paz le fue otorgado a la encarcelada activista iraní Narges Mohamadi por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán para mañana lunes la academia sueca de ciencia tiene previsto dar a conocer el premio Nobel de economía noticias 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 importantes de esta semana en el escenario internacional también fue la destitución en Washington del presidente de la cámara de representantes Kevin McCartney una iniciativa de un legislador de su propio partido el republicano en ciudad del Vaticano la iglesia católica inició esta semana el sínodo mundial de la iglesia con varias iniciativas desde el papa francisco encaminadas a modernizar y actualizar la iglesia con la sociedad de hoy mientras en Granada España la Unión Europea dio inicio a la tercera cumbre de la comunidad política con la presencia de 51 presidentes y jefes de estado de la región bueno pues muchas informaciones importantes en el plano internacional pero vamos a finalizar como iniciamos con los resultados preliminares del ataque a Israel por parte del grupo islamista Hamas se ha anunciado hace un momento de que 260 cuerpos fueron recuperados del área desierta próxima a la franja de Gaza donde en horas de la madrugada cientos de jóvenes pues participaban en un festival de música electrónica cuando el grupo Hamas pues irrumpió disparando todo por esta noche gracias con usted a los estudios bueno gracias a Abelgui Castillo por el reporte hay una información internacional que tiene mucho que ver con nosotros porque es una información que se ha originado en Haití da cuenta de que manifestantes haitianos en la parte de Haití en la parte que hace frontera con la república dominicana por Dajabón han protagonizado un incidente parece que un grupo importante de comerciantes haitianos se ha acercado a la frontera bajo la sospecha de que la república dominicana pudiera abrir en las próximas horas la frontera al mercado binacional Haití y la república dominicana y que un grupo de haitianos se ha opuesto han venido con block con un camión o con camiones de block para ponerlo y sellar la frontera para impedir que los comerciantes haitianos penetren al territorio dominicano en la eventualidad o en la sospecha que ellos tienen de que la república dominicana pudiera abrir al comercio binacional en las próximas horas hubo de ser enfrentado ese grupo de ciudadanos o el conflicto entre ciudadanos unos para bloquear la frontera y otros que querían estar en el punto para entrar si se abre han tenido que ser enfrentados por agentes policiales con bombas lacrimógenas para calmar la situación los miembros del CESFRON el cuerpo especializado de seguridad fronteriza de la república dominicana ha estado y está muy atento en el desarrollo de esta situación que se reporta en la frontera de república dominicana y Dajabón no 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 no